Buenas, bienvenidos amigos, bienvenidos al Perú Bienvenidos amigos a Andes Perú, amigos, bienvenidos, gracias, gracias a todos amigos por estar apoyando el canal, muchísimas gracias, son unos cracks, son unos cracks Siempre hay que darle gracias a ustedes amigos porque estos son los cracks amigos, muchísimas gracias Amigos vamos a hacer una rutita aquí, hoy los han dado un trabajo amigos aquí en el Perú compañeros de repartidor de aquí de comidas para las tiendas, para las pulperías que le llamamos allá a nosotros en mi país Aquí miren amigos, venta de algo ¿no? Helados, helados el UFO, son heladitos viejo, miren que rico A ver, amigos llevamos este Isuzu, hermosísimo, miren, Isuzu peruano amigos, es un Isuzu peruano, está lindo amigos, me gusta Muchísimas gracias a Luis Flores por pasármelo, muchas gracias amigo, muchas, muchas, muchas gracias, está súper lindo amigos, mirenlo, súper bonito Puse ahí en modo furgón amigos para transportar cosas heladas, cosas congeladas, miren, está lindo Aléjese, aléjese, 20 metros, 20 metros vato, tienen que ir detrás de mí, eh Miren amigos, vamos allá amigos y vamos a arrancarlo, escuchen Escucha lindo, eh, se escucha lindo amigos, espero que se escuche Se escuche el mini voz, a ver Ahora sí, amigos Perfecto amigos, eh, que le, que, que hacemos pues, vámonos compañeros, vamos amigos, vamos allá y eso compadres Eh, les dejaré pues el, 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 el grupo del mapa para que lo vayan a descargar porque ahí está en el, en el grupo de ellos Y ahí pues se los pasan amigos, vámonos allá amigos, miren el interior está súper lindo, eh Vámonos, 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 ya repartimos, eh, los helados por aquí amigos, nosotros llevamos de todo, eh, de todo, somos repartidores de todo amigos Adentro se escucha muy poco el, el sonido, ¿verdad? ¿No viene nadie? No, no viene nadie, vámonos Otra marcha, amigo, otra marcha A ver, ahí, la 8 Vamos a pasar por una zona, creo yo, que está Yo no escucho el volumen del juego, ¿o qué? Ahora, 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 ahora creo que lo escucho, ahora creo que lo escucho Vale, ahora sí Esperen, 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 vamos a bajar una marcha Porque ahora, perfecto, ahora sí Esperemos que se escuche el sonido Porque, eh, bueno, esperemos, esperemos Vamos a pasar por una zona, amigos, que está súper congelada O sea, está helada, eh Está, eh, heladita ahí, amigos Ah, pero, eh, estoy toqueteando la hora Son la una No sé a qué hora vamos a llegar, amigos Déjenme poner a las 9 Eh, de la mañana Porque a esa hora Esto es a la A la hora que salen los repartidores, ¿verdad? O más temprano Creo que es más temprano A las 6 de la mañana, creo, amigos No sé a qué hora salen a trabajar los peruanos, amigos Pero, eh, si hay un peruano Bueno, si hay muchos peruanos en mi canal Hay muchos peruanos Espératelo, como estoy muriendo con las marchas aquí Ahí, oh, uy, cómo van esos Cómo van siempre los de las empresas de autobuses Van a toda, a toda mecha, amigos Voy a bajar una marcha porque está un poco raro esto Voy un poco quedado, ¿no? Ahí, ahí vamos, ahí vamos Ah, no, es que voy pegado ahí abajo Vale, vamos Acelera, acelera, acelera Acelera, compañero Vamos Ahí vamos, amigos Ahí vamos Subiendo, subiendo marchas, amigos Subiendo marchas, compañeros Ahora sí, ahora sí Vale, amigos, vámonos Qué lindo Súper, súper lindo Es que el, el, el sonido Aquí solo se escucha a un lado Por dentro de la cabina Aquí se escucha general Pero aquí solo se escucha por un lado Bueno Eh, cuidadito porque aquí empieza a haber nieve, amigos Cuidadito porque aquí empieza a haber nieve, eh Cuidado porque aquí ya la nieve empieza a salir, amigos Amigos Perú, amigos, tiene que estar con cuidado, amigos Manejando las carreteras Porque si no, se la van a ganar, amigos Estoy fuera de la carretera Sí, ya lo sé Estoy fuera de la carretera Vamos, chicos Aquí creo que es, es, es muy, muy difícil Ir, este, sacando la cabina, viejo Adiós, adiós, adiós Sacando la, la, la cámara de la cabina aquí Me gusta, eh Siempre, siempre he dicho que el mapa de, de Perú Siempre los hacen bonitos, viejo Pero ¿saben por qué? Porque el mapa de Perú tiene muchísimos, eh Cosas extremas, amigos Muchas, este, ¿cómo se llaman? Son cinco horas las que tenemos, amigos Cuatro horas y cuarenta y ocho Eh, para recorrer, amigos Este, ¿qué era lo que les iba a decir? Siempre el mapa de Perú, pues es emocionante Porque, por el asunto que, son siempre extremos, amigos Siempre las carreteras de Perú son siempre extremas Incluso, pues si ustedes buscan en, en, en YouTube O en, en Internet Pues le va a salir este, eh, programas de televisión Que se han hecho en Perú, amigos Por las carreteras extremas, compañeros Haciendo convoys Eh, haciendo Documentales de camiones Probándolos Ahí está súper lindo, amigos ¡Vámonos! ¡Vamos, pues! A ver, una marcha más Vamos allá, amigos ¿Cómo van a decir ustedes? Oye, Odu, vas muy despacio, pana Eh, sí, loco Pero es que este carro Es muy raro para Miren, amigos Miren, miren aquí Qué extraño esto, amigos Qué extraño Súper extraña esta curva, eh Esto es nieve, ¿verdad? Déjenme tomarle una foto aquí, amigos Déjenme tomarle una foto Es un poco extraña esta, esta Esta nieve, ¿no? Acaba de, de ser Eh, caída La nieve Se mira un poquito Diferente el, el este Pero lo vamos a tomar así Y si no, pues tomamos más rato ¡Vámonos, amigos! Ahora sí, compañeros Vámonos, ahora sí Vale, nos toca dirigir los amigos A la derecha Esperemos que toda esa carretera No sea nevada, ¿no? Esperemos Escucho Escucho un poquito de Eh, sonido solo a un lado, amigos A ver, no, no, no Aquí la carretera ya no es nevada, amigos Aquí la carretera Sí es de tierra Está nevado Pero no creo que sea Esta gente viene detrás de mí ¿O qué? Creo que viene detrás de mí, ¿verdad? No, no viene detrás de mí No viene detrás de mí ¡Miro, miro, miro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué curvas, loco! ¡Qué curvas! Ahí está No sé qué caja de cambio Le puse, amigos Que esto va Un poco raro, eh No, siento un poco raro El asunto de las marchas ¿Va súper quedado? ¿O será por el asunto De la nieve? ¡Uh! La policía detrás de ese Yo creo que es que lo quisieron asaltar, eh Quisieron asaltarlo, amigos Por eso va la policía Y ya van a ver, amigos Más adelante Hay unas curvas Pero extremas Extremas, amigos Y luego, pues Más adelante Pues hay unas bajadas Lindas Súper lindas Amigos Súper lindas Vámonos, vámonos, vámonos Perfecto Vamos allá Así me gusta, compañero Así me gusta Perfecto, amigos Perfecto Vámonos, vámonos ¡Uh! Listo Ahora sí, amigos Vamos allá, amigos Vamos allá Esperemos escuchando, amigos El motor de adentro De la cabina Porque si no La tenemos, amigos La tenemos, eh Voy a poner a esa cámara Porque me gusta Esta Esta mitad ¡Eh! Ya vienen los autobuses, eh Autobuses son unos locos, amigos Para manejar Son unos loquillos No sé, es que no No, no No me Ya no tengo más marchas, viejo ¿A cuántos kilómetros voy? Vale, ahora, ahora Voy a meter otra Voy a meter otra marcha Ahora sí, amigos Cuidado, amigo Cuidado Ahí, tendría que escuchar Ahí, perfecto No sé, el sonido Está un poco malo De aquí en la cabina Cuando giro la cabeza Por allá Se escucha ¡Uh! Vámonos Vámonos Tengo cuidado Porque estas carreteras De tierra Son un poco Difíciles De conducir Escuchen Si giro Si giro la cabeza Así se tendría Que escuchar El sonido Adentro de la cabina Así Y solo lo escucho A un lado, amigo No sé si lo escuchan Ustedes a un lado Vamos allá, compañeros Vamos allá Cuidado con las curvas Que vienen las curvitas, amigos Carreteras de tierra, amigo Me imagino que los repartidores Esto es como un carro Para repartir, ¿verdad? Como para hacer Cargas Fletes Y cosas así Me imagino que Los repartidores de Perú O sea, caminan así, viejo O sea Caminan a toda galleta Por aquí Por estas carreteras de tierra ¿No? A toda velocidad Pienso yo Miren qué bonitos Vámonos, compañeros Estas carreteras Son lo más Lo más difíciles, compadres Prueben el mapa, amigo Está súper lindo el mapa Este mapa me ha gustado muchísimo Este mapa me ha gustado más Que el primer mapa de Perú Que probé Yo no sé de quién era Que empecé a jugarlo Es muy lindo Muy lindo Para que también Es muy bonito Pero este mapa me ha gustado más Que el otro No sé por qué Es mi opinión Mi humilde opinión, amigos No sé a ustedes Si les ha gustado más El primerito que salió O este, amigo Porque este me parece Que es nuevo, ¿verdad? Este 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 es nuevo Este es nuevo Perfecto, compañero Vámonos 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 Súbele Súbele Uy, ahí está Ahí está Subiendo Subiendo Ahí estamos En la cuesta, amigos Estos carros Son unas máquinas Máquinas de matar, amigo Todo loquillo Si ven por ahí Ven ahí Donde estoy apuntando el dedo Por ahí Si ven ustedes Digo Oye, ¿bóndo? Tienes ahí la ropa tirada No, viejo No es ropa Ese es el nido de Maggie De la gata Que ahí se viene a dormir, viejo Ese es un milagro Que ahorita no ha venido Hay que andar jugando por ahí Pero Ahí se viene a acostar, ¿ve? Empieza a hacerle con las Con las manitos ahí A empezar a amasar ahí La zona Y a ronronear Y luego se duerme, viejo Cuatro horas se duerme ahí Y Y ya está Luego se levanta A comer Se va a dar su vuelta Juega un rato Y luego pues viene de nuevo Empieza a ronronear Y ya sabemos Que quiere ahí dormir Cuidado Vamos a bajar una marcha Uy, viene uno cargado Viene uno cargadísimo, amigo Cuidado, amigos Empiezan las curvas, ¿eh? Amigos Ay, 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 ay Uf, uf Amigos Creo que Los pasamos un pueblo Me imagino, ¿no? Había como un pueblo por ahí Sí, me parece que sí Empieza, amigos Empieza aquí El Ya la El tramo complicado, ¿eh? Ya empieza el tramo aquí Un poco complicado, amigos Cuidado, amigos Cuidado Porque aquí empieza Esto que es Muy, muy difícil, amigos Vamos, vamos, vamos Ya vamos a llegar, ¿eh? Los hacen falta Tres horitas Para llegar, amigos A nuestro destino A repartir Nuestros Productos, amigos Congelados Vamos en modo Furgón Este Este camión Tiene Este Isuzu Tiene varias combinaciones Como decir Este Carrocería de madera Y cosas así Que está súper lindo, amigos Yo se lo voy a enseñar Miren, pues, ese pueblito Que está ahí Está súper lindo, ¿eh? Está súper lindo Vámonos Espero que les estén gustando Los videos, amigos Recuerden dejar su Su like ahí, amigos Ya vi que hay un video ahí Que ha salido ahí A la luz, amigos Eh Eh Lo apoyaron mucho Lo están apoyando mucho El mapa de Del mapa de Colombia Del señor Almace Y está Riquete lindo Riquete lindo, pues Está súper bien Les Les digo para que lo vayan a ver, amigos Estamos subiendo videos Eh Todos los días, amigos No se preocupen El lunes El lunes no subí video Ayer Porque Estuve un poco malo, amigos De salud Y Ya saben que Esta vaina Yo lo hago aquí Por Por jugar, amigos Por 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 Porque me gusta, amigos No, esto no lo hago por dinero Aquí no da dinero, amigos YouTube no da dinero YouTube le da dinero A los YouTubers grandes, amigos Eh Las gallinas Las gallinas Uy Una gallina, amigo Estos pueblos me encantan Pueblos así Me gustan Son súper bonitos Vamos a ver Los pueblos Uy Me va a rebasar ese loco, eh A ver, amigos Y eso, amigos Esto yo no lo hago Ustedes no piensen Que me van a decir Oye Este man gana dinero Con esto No, viejo Esto no da dinero, amigos No da dinero, compañeros Esto es mentira Para que te dé dinero En cada video Tienes que tener Un millón de vistas, viejo Para que te dé dinero, eh Esto no es Cualquier cosa, viejo Esto de YouTube Si no Si te lo tomas Como Como hobby, viejo Vas Vas bien Uh Pensé que pegábamos ahí, eh Si te lo tomas Como Un hobby Vas bien Pero si empiezas a creer Que es que vas a ganar Dinero con esto Vas Muy, muy, muy mal, amigo Vas muy mal Se lo digo Para todos los chavalos Que quieren empezar En esto de YouTube Muy bien Y me encantaría Ver a mucha gente Cuidado, cuidado Cuidado Con esta Uh Cuidado, papá Ahí estamos Me encantaría Ver a muchísimos De mis seguidores Que sean Pues unos pequeños YouTubers Como mí Yo soy un pequeño YouTuber Amigos No me considero Un YouTuber Soy un minúsculo Al lado de cualquiera En el asunto De que son YouTuber No de De mi persona Yo En persona Yo soy un rey Vato Yo soy el rey De todos Si soy el César Vato Soy el mero Mero loco A ver Y eso amigos Pueden Ustedes pueden subir videos Pueden Este Formar una comunidad Que Con sus seguidores Que lo sigan Pero Por favor No se Mentalicen Que van a empezar A ganar plata Que uy Que no se que Que mi video Van a ser así Y esto Pues Puede ser Puede ser Que tengan suerte Y crezcan De la noche a la mañana Viejo En su En su canal Puede ser Que tengas Dos mil Suscriptores En una semana Y en la otra semana Pues tengas Uno Diez mil Pues Es impresionante Eso sería Pero Súper Súper lindo Pero Por favor No se No se Mentalicen Uy No se Mentalicen Ustedes Pero amigos Vamos a una recta Aquí Vamos a ver Dos horitas Para llegar Amigos Y Carreteras de tierra Amigos Me encantan Las carreteras de tierra Son muy lindas Son muy lindas Aquí En el Perú Eeeh Uy Te dios Scania Y Pues eso Amigos Pues eso A ver Vámonos 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 Ahí va Ahí va Ese autobús Lo conozco Ese autobús Lo conozco Lo vi en un documental Amigos Vamos a ver Otro pueblo Amigos Cuidado con las ovejitas Compañeros Las ovejitas Amigos Súper lindas Las ovejas Vámonos No se Por que me paré Vale Vamos Eeeh Y eso amigos Yo les doy Muchísimas gracias A todos Por 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 seguirme Por Por estar pendiente Ahí de mis videos Porque sé que Hay más de Imagínense Hay más de mil Hay más de mil Quinientas personas Que están siempre pendientes A mis videos Uy Vamos Perfecto Perfecto Compañeros Vámonos Miren las montañas Amigos Montañosas Aquí Montañas Montañosas Vamos Otra marcha Eeeh Pues eso amigos Ustedes pues Eeeh Son los crack Amigos Son los crack Que siempre Porque esta vaina Funciona con el público Miren amigos Esta carretera Esta carretera Amigos La deberían de haber hecho Por un túnel viejo Pienso que por un túnel Bajo tierra Y creo que Los Ahorraríamos más tiempo Por bajo tierra Pienso yo El asunto Porque iríamos más derecho No Nos aproximamos Nos aproximamos A nuestro destino Destino Viene Viene Autobuses por ahí Así que Vamos a Brenau Un poco No se como dicen Los peruanos Vivo Como ese Hay una palabra Que me encanta Muchísimo Que la decimos Con mi esposa Que es de los peruanos Pero no es en todo Perú Que lo dicen Miren amigos Estamos llegando Por ahí Veo ya Las casititas Las casitas Como se llama Vamos a ver Perú Perú Dicen Como era una palabra Que decían Amigos Uy Ahí están Amigos Ahí están Miren Ahí teníamos Que dejar Nuestro producto Pero se me olvidó Ya vamos Solo vamos a dejar Un producto Compañeros Y estas curvas Miren amigos Allá está el pueblo Ese es el pueblo Donde vamos Ese es el pueblo Donde vamos No me acuerdo amigos No me acuerdo Como es que dicen Los amigos peruanos Tremenda curva Tremenda curva Loco A ver Agárrese Ahí estamos Que bueno Que hubiéramos traído Un ayudante Y hemos traído Un ayudante Aquí a todos Ese es Includable Se me queda Amigos No entiendo Las marchas Que tengo Están muy lacas Me quieren rebasar Por Dios No me rebases Por Dios Uy ahí está Ahí está Lo volvimos a Tirar para atrás Amigos Volvimos a tirar Amigos Imagínense amigos Que ya vamos En la 1.34 Amigos Del juego Dios mío Como ha avanzado El juego ¿Verdad? Desde que Empezamos a jugar Aquí Todo esto Se miraba Todo feo Amigos O sea El mapa El juego Se miraba un poco feo Lo han ido arreglando Poco a poco A ver No es que esté A la última Pero Lo han ido mejorando Metiéndole más cosita A las estructuras Mejores Cosas así Amigos Vamos 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 Ahí estamos Perfecto Compañeros Perfectísimo Compadre Vamos allá Chicos Son curvas Extremas Amigos Aquí Hay un río ¿Verdad? Parece que hay un río Sí, sí Hay un río Hay un río Uy El vaga Sabía que venía este Pero no Estaba Listo amigos Vámonos Perfecto Amigos Perfecto Ya bajamos Amigos Miren como vienen Aquellas compas Por allá Uy Mételo para adentro Esto está Súper peligroso ¿Eh? Es que Hay un río Hay curvas Hay rocas Hay todo Esto es Extremadamente Extremo Amigos Vamos Ahí estamos Ahí estamos Chicos Ahí estamos Vale Estamos llegando al pueblo Amigos Estamos llegando al pueblo No sé Ah, es que es una curva Es una curva Estamos llegando al pueblo Compañeros Compañeros Compañeras Uy Eh, eh, eh Lo siento Señora Uy Dios mío ¿Qué pasó aquí? Pues Accidente Al no más llegar A ver Dale pues Falló el motor Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Lo siento Señora Le arruiné Su queridizo Hermoso Scania ¿Qué? Gracias Scania Super nueva generación Imagínense Hemos Rallado Un Scania De los más De los más Caros Vamos a ver Amigos Miren el puente aquí Compañeros Puente lindo ¿Eh? No sé, viejo Quiero tomar otra foto Aquí, amigos Déjenme tomar la foto Pues Ahí está, chicos Ahí está Mi nuevo Isuzu Está lindo, amigos Está lindo, eh A ver Y tomamos aquí Perfecto, amigos Perfectísimo Nuevo Isuzu Ahí está, amigos Nuevo Isuzu El Isuzu Vale, amigos Estamos llegando, eh Estamos llegando, compañeros Está la gasolinera Por ahí, creo Sí, siete Minutos Vamos allá, amigos Vámonos A finalizar, amigos Con nuestro recorrido Y entregaremos Nuestra mercancía Por aquí, amigos Creo que era la gasolinera ¿No? Pampachiri Es Pampachiri Se llama Pampachiri Sí, aquí, amigos Sí, ¿no? Es Pampachiri Pampachiri Sí Vámonos 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 Perfecto, compañeros Perfecto Ahí está, amigos Mira, mira Mira, mira Es que son atrevidos Viene a rebasarme Yo sé que sus caminan A toda madre aquí Son muy atrevidos O llegando, chicos Estamos llegando Miren, amigos Aquí vienen de darle Una trasquiladita Aquí esto, eh Porque aquí está Un poco montoso, amigo Vámonos Vámonos Estamos en Pampachiri Pampachiri Aquí, amigos Y la gasolinera Pues está entrando, ¿verdad? Aquí está la ciudad Pampachiri Creo que es aquí A ver Uy, se me acaba de apagar Mi camión, eh Está por aquí Sí ¿El supermercado es este O el otro? No, yo creo que es el otro, amigos Creo que es el otro Vale, vámonos 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 Por la otra Por la otra, amigos Estamos aquí En el sitio Aquí, amigos Aquí es Vamos Buenas Buenas Vale Vamos 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 Ahí estamos, amigos Que le pesa, eh Puro Perú Placa peruana, amigos Placa peruana Aquí estamos, amigos Vamos a Mirar nuestro Buenas Señor Hola, amigos Vamos a colocarlos bien Ya Dejamos nuestro camión Aquí aparcadito Y que lo Descarguen, amigos Después del producto Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Prénale, prénale Ahí, ahí Por ahí estamos, amigos Prénale Ahí estamos Apagamos, amigos Que yo solo escucho un lado Es un poco raro esto Amigos Estamos en Perú, amigos Y hemos completado nuestra ruta De repartidores Amigos Venimos de repartir Me pasé una ¿Cómo se llama? Una carretera Que una Un sitio que estaba por aquí No lo repartí Pero no importa Para la próxima Amigos Díganme si quieren más mapa de Perú, amigos Y si quieren Pues que traigamos Este mismo Isuzu Pero con otra modificación O con algún remolque Porque se puede, amigos Muchísimas gracias, amigos A señor Este Luis Flores Por pasarme Este hermoso Isuzu Muchísimas gracias Crack Muchas gracias Y pronto Pues más videos Por aquí en el canal, amigos Todos los días Así que no se vayan Muy lejos Quédense por allí Y digan Viejo Estoy aburrido Voy a ver un video De este loco Del Ponducatracho Así que Eso, amigos Muchas gracias Nos vemos Adiós